El acceso esencialmente a la cultura, es decir, cómo participar de ella y cómo experimentar con ella y beneficiarse de ella. Creo que las palabras acceso y acción son un binomio, no sé si fantástico, como diría Gianni Rodari, pero un binomio indisoluble porque si queremos acceso tiene que haber acción. Dejar que los ciudadanos tuviesen acceso a la cultura ya bastaba y ahora realmente el frente de batalla está en algo más que eso, que es decir, no vale solamente poder acceder a la cultura, hay que poder acceder a la producción de cultura. Cultura producimos todos y ahí está el kit de la cuestión, a distintos niveles, desde las administraciones, pero también los propios colectivos, la sociedad civil. Lo que dice un autor, el García Canclín, es que todos tenemos cultura, pero no todos tenemos las mismas oportunidades y de alguna manera posibilidades para desarrollar cultura. Cuanto más fomento de la cultura, cuantos más operadores también en el sector público culturales haya, mayor facilidad para el pluralismo y la autonomía de la cultura del siglo. Se produce cultura desde lugares que son realmente muy pequeños, diminutos y que están ubicados en el medio rural. Los colegios más pequeños que nos podemos encontrar en aquellas zonas donde quedan menos niños son espacios de acceso a la cultura clave. Me apuestas por la escuela pública, creo que es la más diversa en lo que ocurre en nuestras localidades, donde toda la población, la de más poder adquisitivo, la de menos, la de más cultura, la de menos, estamos todos juntos. Yo creo que eso enriquece muchísimo. El mundo ideal sería aquel en el que los estudiantes y las estudiantes, que son los verdaderos quienes hacen universidad, quienes hacen esa comunidad, pudiesen enunciar qué aprendizajes quieren desarrollar y nosotros pudiésemos ser capaces de gestionar los medios. Para mí democracia cultural sería que todos tuviéramos legitimidad para defender nuestra singularidad y que todas ellas se respetaran. La democracia cultural es la posibilidad de que la gente acceda a tomar decisiones en el campo de lo público. Producimos todos. Hay culturas que se validan o legitiman por parte de algunas instituciones, mercado, etc. Supone que es la cultura profesional y después hay una cultura que no valida a nadie, que produce, que surge, que sucede, que producimos todos. La cultura entendida como forma de vida es una producción que se genera a diario con cada sujeto que vive, que habla una lengua determinada, que hace unos usos determinados de esa lengua. Yo creo que cualquier forma de arte, cualquier expresión de arte es política, per se. Quien crea que no lo es, entonces tiene un problema porque no sabe por qué opción política haya tomado parte. El universo digital sin duda es un nuevo espacio para la cultura y la ciudadanía. Lo que pasa es que es un nuevo espacio que todavía está en construcción y como toda especie de nuevo territorio, ahora hay unas grandes pugnas por cómo colonizarlo. Puede ofrecer modelos inspiradores para imaginar otras formas de encuentro, de institución, de universidad, de museo, de centro cultural, que efectivamente permitan que las personas también se puedan implicar en la producción, en este caso, de proyectos culturales. Uno es ese productor de productos culturales y a la vez consumidor, o sea, es de doble dualidad, es como una conexión, todo el mundo entiende, cuando tienes el Ethernet o el Wi-Fi, tú te crees que estás mirando a alguien, pero también tienes una cámara, alguien te está mirando. No hay manzanas ni serpientes ni de Adán ni Eva, vale cómo crear un lugar para este mundo. Necesitamos mucha más producción cultural desde la calle, desde el espacio público y para eso tiene que haber un acceso, tiene que haber un acceso a lo público para todas las personas, independientemente de género, de raza, de religión, de estatus social. El cielo abierto es no hay techo, ya se ha quitado ese techo y entonces es como esa expansión hacia el infinito, que creo que es lo que es el arte, es romper los techos de las cosas. Gracias. Gracias.